Amigos de Baseball Play, les presentamos lo mejor de hoy en la LBBP. Tiburones de la Guaira venció a Caribe en Suátegui con despertar ofensivo tras imponerse 12 carreras por 5 en el estadio de la ciudad universitaria. La victoria guairista, combinada con la derrota de Tigres de Aragua ante Bravos de Margarita, deja a los alados en el cuarto lugar de la tabla de clasificación, puesto que da el último pase directo al todos contra todos. El encuentro se dividió en dos partes, una reñida primera mitad que logró dominar Tiburones, logrando recuperar el déficit de dos anotaciones y volteando la pizarra en el quinto inning. La segunda parte del juego fue diferente, la Guaira salió de un letargo ofensivo para que en el séptimo tramo desatara un ataque de hasta nueve rayitas que terminaron de abrir el marcador. Caribe inauguró la pizarra con una carrera en el segundo capítulo y otra en el tercero, aprovechando inconsistencias defensivas de la Guaira. En el tercer episodio, los dirigidos de Osvaldo Guillén arrancaron su avanzada ofensiva con una carrera en ese inning, otra en el cuarto y una más en el quinto que le dieron el dominio del juego. Así, llegó la productiva séptima entrada donde la Guaira fabricó nueve carreras, un total de seis imparables, tres de ellos extra base, incluyendo el noveno cuadrangular de Yaciel Puig en la temporada. Caribe reaccionó con tres carreras en el noveno episodio con cuadrangular de Ricardo Genovés para poner las cifras definitivas del juego. Esta derrota marca la eliminación de forma matemática para Caribe en esta temporada. Cardenales de Lara disminuyó las esperanzas de navegantes del Magallanes al bajarlo al séptimo lugar de la tabla de clasificación tras arrebatarle el triunfo viniendo de atrás con marcador de nueve carreras por ocho en juego efectuado en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Magallanes llegó a cinco juegos seguidos sin conocer la victoria y eso que no contó con su mejor picheo a pesar de haber respondido a la ofensiva, pero dejaron 20 corredores en base, mientras que Lara sí supo aprovechar las oportunidades que con nueve imparables le sirvió para hacer nueve carreras. Hernán Pérez marcó el rumbo de la ofensiva crepuscular con su cuarto cuadrangular de la Zafra en la que trajo tres rayitas. Un asedio de cinco carreras para los dirigidos de Henry Blanco entre los episodios 6 y 7 fueron suficientes para marcar el destino del juego. Lara se escapa por un juego en el primer lugar en la lucha por la cima ante Leones del Caracas y por el otro lado de la tabla Magallanes queda en la séptima casilla. Brau de Margarita se acerca a tierra prometida al vencer a Tigres del Agua con marcador de 10 carreras por 4 en el José Pérez Colmenares de Maracay. Una gran salida del grande liga venezolano José Suárez fue allanando el camino para esta victoria. Suárez trabajó seis episodios completos donde solo le fabricaron una carrera limpia, permitió seis imparables y ponchó a un bateador. Los de José Moreno fabricaron su primera anotación en el propio primer episodio con imparable el jardín izquierdo de David Rodríguez. Rápidamente Tigres respondió con sencillo del líder bate del torneo, Alexi Amarista. Braavos volvió al ataque en la segunda entrada con pifia defensiva de Alexi Amarista ante el roletazo de Carlos Herrera. Margarita aumentó su ventaja en la apertura del cuarto capítulo con imparable el siempre rendidor Alberto González, quien llegó a 800 hits en la LBBB. La ventaja contundente a favor de Braavos llegó en el octavo episodio. Allí fabricó siete rayitas para abrir el marcador. Tres sencillos, dos boletos y dos golpeados fueron suficientes. Tigres reaccionó aunque se quedó corto y con esta victoria Margarita deja su número mágico en uno y busca la clasificación luego de Navidad ante Tiburones de la Guaira. Por su parte Tigres con esta derrota regresa a la zona del play-in. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal baseballplay.com ¡Gracias!